Y todavía hay un tongón de venezolano hablándome de que si en Venezuela hay petróleo desde 1800 y oro y no sé qué. Ustedes están locos. Yo entiendo lo que es el orgullo nacional. Yo lo entiendo porque yo también lo tengo. Pero cuando me toca hablar de los demás me doy cuenta de que la gente está loca. Venezuela. Ustedes los venezolanos están locos. Ustedes lamentablemente igual que nosotros tienen un país que se está cayendo a pedazos. La gente tiene que salir volando porque no pueden vivir allá. Y todavía ustedes me están hablando que si de 1916 el petróleo y que si Venezuela petróleo y que si petróleo y que si petróleo. ¿De qué le sirve petróleo hermanos venezolanos si ustedes tienen el mismo problema que tenemos los cubanos? Y no tenemos ni petróleo, ni oro, ni diamantes, ni bauxita, ni tierra, ni gobierno. No tenemos nada. Ustedes están locos venezolanos. Ustedes están locos. De verdad.